Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. Una mujer que haya sido víctima de violencia familiar y que esté interesada en acceder a la casa refugio debe acercarse en primer lugar a una comisaría de familia o a la Fiscalía General y denunciar el maltrato. Posteriormente será enviada a la casa en donde recibirá asesoría jurídica y psicológica, así como vestuario y alimentación. El distrito además cuenta con 20 casas de igualdad de oportunidades que favorecen la participación de las mujeres en la formulación de las políticas de la ciudad. Para el 2016, la Secretaría de Planeación tiene proyectado aumentar el número de casas existentes. En estos lugares se acogen no solo a las mujeres, sino a sus hijos e hijas. El tiempo máximo de permanencia en el sitio es de ocho meses. Durante este periodo, los niños y niñas estudian en colegios cercanos al sector. Asimismo, se pretende a futuro establecer unos convenios económicos con el SENA para implementar herramientas a las madres para que cuando salgan no tengan que volver con el agresor, sino que puedan tener un mecanismo de subsistencia propio. Cuando las mujeres entran en el debate político, contribuyen al desarrollo de una ciudad incluyente, que responda a sus derechos y necesidades. Por ello, la Secretaría de Planeación espera aumentar en un 40% la participación de mujeres en las listas a consejo y juntas administradoras locales durante los próximos dos años, aseguró el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.